Amorcito Ya no sé, no sé qué voy a hacer Tus besitos me dicen que me amas Por temor, eso no lo puedes ver Yo sé que en tu mente no soy el hombre Que soñaste y que pensaste querer Lo que pido es que no niegues lo que sientes Te doy mi vida, mi corazón te lo entregaré Te esperaré por el resto de mi vida Porque sé que no hay nadie como tú A nadie como tú No sé qué haría sin ver tus ojos A nadie como tú Me moriría poco a poco A nadie como tú Ven conmigo, ya no aguanto este dolor No hay nadie como tú Dame tu amor No hay nadie como tú Dame tu amor Te esperaré por el resto de mi vida Porque sé que no hay nadie como tú A nadie como tú No sé qué haría sin ver tus ojos A nadie como tú Me moriría poco a poco A nadie como tú Ven conmigo, ya no aguanto este dolor No hay nadie como tú No hay nadie como tú Dame tu amor No hay nadie como tú No sé qué haría sin ver tus ojos A nadie como tú Me moriría poco a poco A nadie como tú Ven conmigo, ya no aguanto este dolor No hay nadie como tú No hay nadie como tú Dame tu amor No hay nadie como tú Dame tu amor No hay nadie como tú, va de tu amor